Sí, no, pues la verdad es que yo no me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes, no aparecía. Todos ya conocemos el triste desenlace de la pareja que estuvo en boca de todos en su momento por ahí del 2022. Pues no es sorpresa para nadie que Cristiano Dali y Julieta Cazuchelli, mejor conocida como Cazu, se vieron envueltos en tremenda polémica luego de su separación con una hija tocando la puerta. Y es que luego de su desastroso final, el mexicano encontró el amor tan fugazmente que a muchos nos hizo sospechar. ¿Se puede uno enamorar y casarse en menos de dos meses? La respuesta es sí, y lo vimos muy feliz con Angelita. Pero, hey, espérate, que antes de estar con su queridicisísima amada, el muchacho era bien ojo alegre y andaba conquistando a muchas. O al menos eso dicen por ahí. Pues, aunque parezca extraño, el cantante fue duramente bateado por otra famosa. Y hasta frente al público. Incluso se tiene registro de que ella le negaba un beso durante un concierto. El que es famoso por ser todas miedas, al parecer tuvo un fracasado intento de conquista. ¿Sabes de qué famosa se trata? Pues se trata de la intérprete mexicana Carolina Ross. Una joven cantante y compositora que nació el 23 de septiembre de 1995 en Culiacán, Sinaloa. Aunque muchos la conocen por su participación en el programa La Voz México en 2013, la realidad es que la joven comenzó a subir al escenario cuando tenía tan solo 6 años. Con eso se construyó una carrera a base de covers de pop y baladas. Pero ella tenía muy en claro que le apasionaba el regional mexicano. Desde su participación en el reality La Voz México, Ross no ha dejado de cautivar con su talento vocal para cantar temas musicales de pop y regional mexicano. Aunque su más grande sueño es tener su propio material discográfico de mariachi. Y así es que Cristian Nodal entra en su vida y la invitaba a varios de sus conciertos para deleitarlo con sus cantos. Y hasta le tomaba de la mano frente al público, sin importarle que se sabía que estaba con Kazoo. ¿Qué diría Kazoo de ver a su pareja bien coquetón? Recientemente algunos medios comentan que el verdadero objetivo de Nodal era Carolina. Pero como se sabe, ella le dio tremendo bateo. Pues la cantante fue muy directa al dejar en claro que tenía cero intenciones de algo romántico con el joven. A Diego simplemente a mí y nada más. Aunque en el 2022 por la presión del público se dio el beso con Nodal en pleno concierto de la Feria en Metepec. Hecho que se volvió viral. ¡Es increíble porque ella empezó haciendo mis cobras y yo no lo vengo! ¡Yo 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 no lo vengo! Luego de eso, misteriosamente, Cristian dejó de tener acciones con ella y nunca más los volvimos a ver juntos. ¿Será que sí se puso chipi de que rechazaran sus millones? ¿Quién es? Actualmente el mexicano dejó de seguir a Carolina en las redes sociales. Pero parece que eso fue a petición de su ahora esposa Ángela Aguilar, que debe estar alejando a sus potenciales rivales. Ya no será amiguis de Carolina. ¿Ahora enemiguis? Y es que Ros ni enterada estaba de que Nodala dejó de seguir, pues nos cuenta esto. O sea, yo ni sabía qué pedo con ese vato. A su morrilla le caigo bien mal y se la hizo de tos conmigo. ¡Se crean! Dijo lo siguiente. Sí, no, pues la verdad es que yo no me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes, no aparecía. Ah, pues pasó algo. Y ya mencionó la sinaloense. Pues la cantante no quiere meterse en problemas y solo atinó a decir después que estaba agradecida por las veces que la invitó a sus shows para cantar juntos y que era un buen amigo. Pero curiosamente Ros sigue a la mamá de Nodal, dando ya el cortón. ¿Será que alguna vez los volvamos a ver juntos en un show? ¿O solo quedará para siempre en nuestra memoria? Y es que el galán es todo un coqueto. Va de flor en flor. Pero se ha quedado por el momento con la más peque de la dinastía Aguilar. ¡Ay, el amor! ¿Tú qué nos dices? ¿Crees que si era su próxima novia de Nodal? ¿O solo son noticias amarillistas? ¿Crees que Angelita sí le hizo que deje de seguir a la famosa? Deja tu me gusta si te ha puesto celosa o celoso de tu pareja. Suscríbete y activa la campanita si te gustó el chismecito y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.